Bueno, la canción nueva que estábamos cantando, aparte de decir que no hay nada mejor que su amor, también nos habla de un Dios que es amigo nuestro, ¿no? Y que es amigo a pesar de nosotros mismos. Él está con nosotros cuando tenemos fracasos, está con nosotros cuando tenemos éxitos y cuando la embarramos también está con nosotros, ¿no? Así que eso tiene más mérito todavía. Y en estos días de confinamiento, una de las cosas que más se echa de menos, aparte de echar de menos a la familia que no tenemos cerca, son los amigos. Yo no sé qué costumbre tengas tú con tus amigos, si te reúnes a tomar café o te reúnes a tomar Coca-Cola, no sé, dependiendo de lo que te guste. Si tú y tus amigos son de hablar y dar la lengua y dar la lengua hasta las tantas, si quizás comparten aficiones juntos, si quizás están locos porque pasemos a la fase 1 para venir a casa de alguien y hacer un asadero. Y hoy quiero hablarles de la amistad, ¿no? Si algunos se ríen porque saben que es verdad. Hoy quiero hablarles de la amistad. Lo que es, lo que es la amistad, lo que no es. Vamos a ver muy por encima un mal ejemplo de amistad. Vamos a ver uno bueno también. Bien, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar nuestras amistades? Y si aún no tenemos amigos, porque puede ser el caso, ¿qué cosas podemos hacer para empezar a abrirnos y comenzar a tener amistades importantes? La verdad es que todos necesitamos amigos. Algunos somos más solitarios, otros son más extrovertidos. A unos les encanta el contacto físico, estar toqueteando, abrazando y todo esto. A otros no les gusta tanto. A algunos les encanta darle a la lengua. Otros son más callados, más reservados. Pero seamos como seamos, todos necesitamos amigos. Para los buenos momentos, pero también para los malos momentos, ¿no? Sobre todo para los malos momentos, que es cuando más solos nos sentimos. Y para empezar, ustedes saben que yo soy la tonta de las preguntas y la tonta de los conceptos y de apunten cosas y apunten todo este tipo de cosas, ¿no? Porque se nos quedan más. Para empezar, me gustaría comenzar definiendo qué es un amigo. ¿Qué es un amigo? Un amigo es una persona unida a otra persona por medio del afecto, del apoyo leal y de una relación social. Eso es un amigo. La palabra amigo proviene del inglés antiguo y es una mezcla de dos palabras, ¿no? Freón y freogán. Y no quiero que se queden tanto con cómo se dicen las palabras en el inglés antiguo, sino lo que significan. Esas palabras juntas significan amigo o amante o pariente que se ama mutuamente. La amistad es amor fraternal. ¿Y qué quiere decir esto de fraternal? Fraternal, no. Fraternal quiere decir que es entre hermanos o que se considera propio de una relación entre hermanos. Es el tipo de amor del que nos habla Juan 15, 13, que dice, no hay un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El problema que tenemos es que a veces confundimos lo que son amigos y compañeros. A mí me pasaba mucho y a mi hija Lea también le sigue pasando, ¿no? Que viene y me cuenta historias de las amigas del colegio y digo, pero chicas, que eso no son amigas, eso son compañeras. O sea, no puedes tener tantas expectativas de personas que no son amigas, sino que son compañeras. ¿Qué es un compañero? Un compañero es aquel que se relaciona con otro y participa con él en algunas actividades. Como por ejemplo, podemos tener compañeros de trabajo, compañeros de gimnasio, compañeros de clase. Con un compañero lo que nos unen son intereses comunes o experiencias comunes, ¿no? Cuando eres madre y te juntas con otras madres, ¿de qué hablas? Pues de tus hijos, de las payasadas que hacen, de lo estresada que te tienen, de toda esa serie de historias, ¿no? Cuando has estado enfermo y te juntas con otra persona que ha pasado por lo mismo, pues pones en común esas experiencias que han vivido similares, ¿no? Y a veces, pues nos confundimos un poco y nos creemos que todas las madres de todos los niños que van con tus hijos al colegio son tus amigas. Por el simple hecho de tener algo en común. O que todos los que son de tu equipo de fútbol tienen que ser tus amigos, porque a todos les gusta el mismo equipo de fútbol y eso es lo que los une. También aparte de experiencias comunes e intereses, podemos tener un líder común, ¿no? Que sería en el caso de los compañeros de trabajo. Y no necesariamente tienen por qué ser amigos. Estos son colegas, compañeros, porque una amistad es una relación recíproca. Y apúntense bien esto, recíproca. La amistad es una relación recíproca de amor y cariño entre dos personas. Tiene que ser recíproca, porque si yo te quiero mucho a ti, te tengo mucho cariño, pero tú a mí no me tienes ni un poquito, entonces ahí no se va a poder dar una amistad, ¿no? La amistad es una emoción que está basada en la unidad, una emoción mutua. En el amor fraternal, el amor fileo, como se diría en griego, ¿no? Ese amor de los hermanos que se juntan y se gozan de estar juntos y sienten afecto el uno por el otro. Y cuando ya una amistad ya ha madurado con el tiempo, con las experiencias, pues se hace más fuerte y se convierte en un amor ágape. Y el amor ágape es el amor que lleva al compromiso de procurar siempre lo mejor para la otra persona. Aún cuando esta persona, pues, tenga características o tenga pequeñas cosas que no nos terminan de agradar. Porque tener un amigo, pues, no significa que le tengamos que reír todas las gracias y estarle pasando siempre la manita por arriba, ¿no? Es más, si tú amas a tu amigo, y a pesar de que hay cosas que no te gustan de esa persona, aprendes a tolerarlo. Y hay veces que creemos que si alguien es nuestro amigo y nos dice algo que no nos gusta o algo que nos dolió, pues tenemos que hacerle la cruz y raya y hasta aquí llegó nuestra amistad. Buscamos muchas veces perfección en las amistades. Y es absurdo, ¿no? Porque somos humanos, somos imperfectos, fallamos un montón de veces. Así que no podemos esperar, no podemos tener expectativas de amistades como las que se ven en la tele, que son perfectas, que nunca se fallan, que siempre se apoyan, que siempre el uno al otro saben perfectamente las palabras que tienen que usar, cómo se tienen que apoyar. Eso en la realidad no existe. Mantener una amistad es un compromiso de que a pesar de que hay cosas que me sacan de quicio de ti y que a pesar de que hay cosas que te sacan a ti de quicio de mí, es estar comprometidos a ayudarnos a mejorar mutuamente, a decirnos lo que no nos gusta oír. Y no solamente que tú me lo digas a mí, sino también que tú estés dispuesto a escuchar lo mismo de mi parte, ¿no? Porque, déjame decirte una cosa, si estás buscando una amistad de verdad, tu piel va a tener que engrosarse un poco más, porque si no te vas a estar ofendiendo por todo. Y los amigos están para decirnos la verdad. Hay tres niveles en esto de la amistad. No todos los amigos son para lo mismo, no todos los amigos están al mismo nivel, así que hay tres niveles. No todo el mundo puede ser tu amigo del alma, ¿no? Tienes amigos de un poco de trato, amigos de que cuentas con ellos para todo. En el primer nivel estarían los amigos casuales. Esa es una relación casual en la que nos vemos de vez en cuando, quizás sea hasta por coincidencia que coincidimos en la calle, tenemos intereses comunes, hacemos actividades en común, conocemos algunos aspectos de nuestra vida, quizás conocemos quiénes son tus familiares, conozco un poco acerca de tu carácter, tú me conoces a mí un poquito, pero tampoco con demasiada profundidad. Pero sí que nos expresamos algo de preocupación por nuestros problemas personales, pero sin llegar a expresarnos emociones. Quizás te cuento algo que me está pasando, pero no te estoy contando cómo me estoy sintiendo y todo lo que eso está revolviendo en mis emociones. Solamente es un intercambio de información. Y por lo tanto, como es una relación así de intercambio de información, no nos rendimos cuentas mutuamente. El segundo nivel es una amistad cercana. Con este tipo de amistades, uno tiene un contacto más regular. Compartimos también intereses y actividades. Nos volvemos más sensibles a los gustos y a los disgustos de la otra persona, ¿no? Intentamos medir un poco porque ya conocemos un poco más y no queremos estar molestando conociendo ya cómo es la otra persona. Nos damos consuelo cuando algo nos va mal. Y en este tipo de amistad ya empieza a haber un poquito más de disposición para ser vulnerables, ¿no? Para mostrarnos un poco más cómo somos. Nos empezamos a quitar un poquito la careta. Nos rendimos cuentas mutuamente, pero con limitaciones. No tienes licencia para opinar acerca de todos los temas de mi vida. Y luego en el último nivel está la relación íntima. Esa que no puedes tener con todo el mundo porque la casual y la cercana pues más o menos la puedes tener con la gente. Pero la relación íntima no es para tenerla con todo el mundo. Porque en este tipo de amistad ya existe un compromiso de pasar tiempo de calidad el uno con el otro. Ya no es de cuando en cuando ni si nos encontramos por ahí, sino que si vivimos cerca y pues las circunstancias nos lo permiten, buscamos la oportunidad para pasar tiempo juntos. Lo invertimos en esa amistad. Con un amigo íntimo, aparte de intereses, de actividades, podemos compartir también valores y metas en la vida. Hay libertad para corregir los defectos del carácter del otro. Le puedes decir en su cara lo que estás pensando acerca de su actitud, acerca de algo que dijo o que hizo sin ese miedo a que la relación se rompa, ¿no? Por un comentario. Además, se defiende mutuamente cuando alguien se atreve a criticar a tu amigo delante tuya. Y si en la amistad cercana ya había algo de disposición a mostrarse vulnerable, en la amistad íntima ya es a calzón quitado, ¿no? Te muestras tal cual eres. Totalmente transparente, sin máscara, ni historia, no estás rebuscando palabras a ver cuál queda más bonita, ay, que tengo miedo de ofender. Ahí tú dices las cosas como te vienen, te muestras cómo eres y no tienes que estar disimulando nada. Y además hay un compromiso mutuo, un compromiso en el que se hacen sacrificios el uno por el otro. Y si echamos la vista atrás, pues seguro que recordamos un montón de amistades que hemos ido teniendo y se han ido quedando en el camino. Incluso aquellas amistades que nos parecían imposibles de romper, ¿no? Si yo pienso en las amistades que yo tenía en mis tiempos del instituto, pues me doy cuenta de que con casi ninguna mantengo una relación cercana. Quizás casual, hay personas con las que hay un contacto casual, nos vemos a lo mejor, nos encontramos por ahí, intercambiamos unas palabras, pero no mantengo ninguna amistad cercana. También tiene que ver que me mudé de isla justo en el último año de instituto y se perdió un poco más la relación, ¿no? Pero hay otros factores que pueden dañar las amistades y no solamente es la distancia. Así que, estate atento a estos factores que te voy a decir, porque puedes empezar a comprender por qué algunas amistades que en su día fueron maravillosas, después dejaron de ser de repente. Y me gustaría que no pensemos tanto en el papel que jugó la otra persona, si fue culpa de la otra persona o si no, sino que pensáramos en la responsabilidad que tuvimos nosotros en que se produjera esa ruptura. Una de las principales causas por las que se rompe una amistad es el problema del ego. La baja autoestima y la autocompasión puede ser una causa. A nadie le gusta tener un amigo que está todo el tiempo haciéndose la víctima, está todo el tiempo llorando, está todo el tiempo amargado, lamentándose porque siempre le pasan un montón de cosas y nunca nada es culpa suya. Otra cosa es estar centrado, el egocentrismo, estar centrado solamente en ti. Todo gira alrededor tuyo. ¿No les ha pasado que a lo mejor quedan con alguien para charlar y tú tienes muchas ganas de hablar porque te han ido pasando cosas en ese último tiempo? Y resulta que cuando te estás yendo para tu casa, te das cuenta de que no te dejaron hablar. No te dejaron hablar para nada. Lo único que hiciste fue escuchar todo el tiempo. Es más, esa persona ni siquiera te preguntó que cómo estaba, ni siquiera por cortesía, sino que empezó a hablar y habla y habla y habla y te contó su vida, se desahogó, pero tú te fuiste para tu casa, igual o peor que estabas. Ser demasiado tímido o introvertido también pueden hacer fracasar las relaciones porque si tú no te das, no te muestras cómo eres, eso no puede prosperar. Estar siempre a la defensiva también es un problema. O sea, si eres una persona a la que no se le puede decir absolutamente nada porque enseguida salta, es un problema. Y estar relacionado con ser arrogante, que es el siguiente punto. Ser una persona prejuiciosa también rompe amistades. Hay amigos que se la pasan todo el rato juzgándolo a todos, juzgando a todas las personas. O sea, no deja títeres con cabeza. Otra causa por la que se puede romper una amistad es ser unos manipuladores o controladores. Y veo que esto empieza desde edades bien tempranas, ¿no? En la que empiezan con celos de, oye, si tú eres mi amiga, tú no puedes hablar con nadie más. Si te veo hablando con la otra, vas a dejar de ser mi amiga porque eres una traidora. Y empiezan a llover ese tipo de amenazas, ¿no? De coacción. De si tú eres mi amiga, solo eres amiga para mí. Y empiezan a manipular, ¿no? Y te empiezan a manipular tanto que no puedes llevar la contraria en absolutamente nada, ya por miedo a la reacción que tenga esa persona. Y la última causa que puede provocar esa ruptura es ser autosuficiente. Tú vas a tu bola, no inviertes tiempo en tus amistades, a ti no te hace falta amigos, tú eres autosuficiente, no te hace falta nadie porque te basta tú solito. O sea, no te hace falta nadie. Y pensando en esto, quizás a lo mejor te hayas sentido tentado a pensar que necesitas un amigo, que lo necesitas con urgencia. Y quizás sea verdad, pero quizás estás buscando esa amistad para que te viene el sentido de pertenencia, que te haga sentir que le importas a alguien. Pero esto es un error, porque Dios es el único cuyo amor es siempre incondicional. Él nos ama y por lo tanto quiere cambiarnos. O sea, sí, ven tal y como eres, pero no te quedes tal y como estás. Y a veces nos cambia a través de nuestros amigos. En lugar de centrarnos en conseguir amistades, debemos centrarnos en ser nosotros los buenos amigos. En Juan 15, 10 y 12 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Amense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Nuestro gozo y significado de la vida lo vamos a encontrar sirviendo a los demás y siendo amigos de los demás. Y todo esto siendo motivados por el amor del Señor. Me gustaría compartirles un pasaje más. Este es un poquito más largo, pero me gustaría compartirlo. En Filipenses 2, del 1 al 11. Lo tienen proyectado en la pantalla si no quieren estarlo buscando. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y aquí vemos el ejemplo de Jesús, de cómo Él era. Así que, si quieres ser un buen amigo, tienes que seguir este ejemplo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que necesitas amigos. O sea, aquí lo del llanero solitario no vale. Segundo lugar, busca a otros que necesiten amistad. Tercero, pídele a Dios que te dé un amigo fiel porque lo necesitamos. Necesitamos tener un amigo fiel. Sea amable y sea agradable con los demás porque nadie quiere ser amigo de una persona que siempre está enfadada, siempre está amargada, no sonríe ni rogándole. O sea, tienes que ser amable y no una amabilidad fingida, sino que tienes que tratar de ser amable de verdad. Interésate por los demás y presta atención cuando te hablan. No pongas el modo avión cuando alguien te está abriendo su corazón porque eso se nota muchísimo. Estás tú contándole todos tus rollos, tus historias, estás expresándote y la otra persona resulta que tiene el mono de los platillos puesto y al final te quedas fatal, ¿no? Porque esa persona no está mostrando interés para nada en ti. Llevas un rato hablando y no sabe ni lo que le has dicho. La sexta cosa, da palabras de ánimo. La séptima, atrévete a preguntar. A veces nos sentamos con alguien, ¿no? Y que no conocemos mucho y no sabemos de qué hablar. A mí me pasa un poco y hay veces que no tengo ese tema de conversación, no tengo tanta facilidad como tienen otras personas. Pero se pueden empezar a hacer preguntas directas que demuestren tu interés por la otra persona, ¿no? ¿Cómo te va el trabajo? ¿Estás a gusto en lo que estás haciendo? ¿Cómo te encuentras hoy? No sé, preguntas simples. Tampoco tenemos que ser todos aquí unos expertos. El octavo es que ayudes a los demás a expresar los sentimientos. Hay veces que las personas están rabiando porque alguien les pregunte que cómo se sienten ese día, que cómo están, que qué les pasa. Así que si ves a alguien triste, pregúntale qué te pasa. Se te ve triste. Y puede ser que te lleves una espantada, ¿no? Porque hay personas que igual no les va a gustar que te acerques tan directamente y les preguntes. Pero puede ser que no y que ganes una amistad. Y el noveno es que pienses bien de los demás. Si tu amigo te hace una crítica, no estés pensando que lo está diciendo para fastidiarte, lo hizo para hacerte daño, sino piensa que lo está diciendo por tu bien, si es tu amigo, ¿no? Porque a veces imaginamos más cosas en nuestra cabeza de lo que en realidad está pasando. Quizás esa persona no tuvo ni la más remota intención de ofenderte y tú te ofendiste porque te montaste una película en tu cabeza. Igual que les acabo de comentar estas nueve cosas que debemos hacer, también hay diez cosas que debemos evitar hacer. En primer lugar, no esperes que se acerquen a ti. No esperes siempre estar ahí en un rinconcito, ¡ay, pobrecito! No tengo amigos, nadie me pregunta, nadie me dice. Oye, no esperes. Acércate tú a los demás. Tú no sabes tampoco cómo están los demás si te estás autocompadeciendo. No esperes que los demás se acerquen. Tampoco debes hacer compartir solamente hechos, compartir solamente información, sino que también compartes sentimientos. Si te estás sintiendo mal, si estás frustrado, si necesitas consejo o lo que sea, busca con quién hablar. O sea, no busques a cualquiera que pase por la calle. Busca a una persona que conozcas, que sepas que es confiable y con la que puedas abrir tu corazón. En tercer lugar, no busques la aprobación de todos. No le vas a gustar a todos y no pasa absolutamente nada. Es normal que no le gustemos a todo el mundo. En cuarto, los amigos de tus amigos no tienen por qué ser tus amigos también. O sea, tus amigos tienen sus amigos y tú tienes otros amigos y pueden tener amigos en común o no y tampoco pasa nada. No hay ninguna deslealtad ahí. No tienen por qué ser siempre los mismos tres o cuatro de siempre. Puedes tener amigos por todos lados. Quinto, no te centres en tus propios intereses, sino que también pregúntale a los demás por los suyos. Sexto, no prejuzgues ni des opiniones a la ligera porque hay veces que alguien nos está contando algo y sin terminar de saber todo el contexto, sin terminar de conocer todo lo que ha pasado, pues nos ponemos a estar lanzando opiniones a la ligera y hacemos al final más daño que beneficio, ¿no? Más vale que estemos callados y escuchemos hasta el final y luego pues ya si tenemos que decir algo, pues lo digamos. El séptimo, no cargues con amargura ni falta de perdón por ofensas que te hayan podido hacer los demás porque esto te va a robar el gozo, o sea, perdona las ofensas que te ofendieron, bueno, ¿qué estoy queriendo? pues ¿qué le vamos a hacer? ¿qué no fue queriendo? Pues más razón todavía para perdonar las ofensas. El octavo, no critiques ni hables mal de los demás porque eso habla mal de ti, o sea, a veces hablamos mal de los demás queriendo ridiculizar o quitarle valor a la otra persona, pero en realidad cuando criticamos estamos hablando mal de nosotros mismos. noveno, no pongas toda tu esperanza en tus amigos, es importante tener amigos pero no pongas toda tu esperanza en tus amigos, o sea, no te vas a sentir más realizado ni vas a sentir la plenitud de la vida por tener un círculo de amigos. Y en décimo lugar, no dejes que tus amistades tomen el lugar de Dios, o sea, no puedes convertir a tus amigos en ídolos. Y le voy a dejar dos lecturas, o sea, no las vamos a leer porque son largas, de un buen ejemplo de amistad y de un mal ejemplo. El buen ejemplo es el de David y Jonatán y esta historia está en primero de Samuel 18 del 20 al 23 por si lo quieren leer, ese es un buen ejemplo de amistad. Y luego, si quieren un mal ejemplo de amistad, si quieren ver lo que no hay que hacer, tienen que leer el libro de Job, ahí sí se lo van a tener que leer entero porque es un diálogo entre Job, sus amigos, luego habla Dios y es bastante largo, pero se ve claro cuál es el mal ejemplo de amistad. Todos necesitamos amigos. Estemos confinados o no, hay modos y maneras, ¿no? Pero todos necesitamos un hombro donde llorar, alguien con quien compartir las alegrías y ahora estoy pensando en esto, ahora que estoy pasando, estamos, hoy no, estamos nosotros pasando por esta situación de que nos encontramos alejados, quiero dejarles varias preguntas. preguntas. La primera sería, y vamos a abrir los micros, o sea, las vamos a ir dejando puestas ahí y vamos a abrir los micros para que me contesten dos o tres personas a cada pregunta, para no hacerlo demasiado largo, así que si quieres participar, elige una de las preguntas y contéstala. La primera sería, ¿cuáles son las características que más valoras en un amigo? ¿Ofreces lo mismo a cambio? La otra sería, ¿qué es lo primero que quieres hacer con tus amigos cuando sea posible? La tercera, ¿qué cosas vas a poner en práctica de lo que hemos visto que debemos hacer y de lo que no debemos hacer? Y la última, esta no es para que la contesten, porque es un poco íntima, ¿no? ¿Qué tipo de amigo eres? Analízate, ¿qué tipo de amigo eres? ¿Eres agente de crecimiento o eres una piedra de tropiezo? Así que, el reto en esta tarde es ese, replantearnos qué tipo de amigos somos y el segundo reto en seguir el ejemplo de Jesús. Así que, abrimos los micros y me gustaría que fueran contestando dos o tres personas cada pregunta. Qué vergonzoso. Yo valoro, ¿me oyen? Sí. Ah, vale. Yo valoro en principio una amistad en la honestidad y la forma de darme a esa amistad, ¿no? Entonces, creo que cuando tienes una amistad de verdad, pues, te da de forma sincera y tiene que haber, pues, honestidad y lealtad. Entonces, yo valoro en principio esas cosas. Me parece que es una manera de poner buenas bases, ¿no? Vale, ¿alguien más? Yo voy a contestar la segunda. Lo primero que quiero hacer con mis amigos cuando sea posible, en realidad quiero hacer muchas cosas, pero hay un cubo de nagues ahí pendiente, hay un asadero pendiente, no sé, hay varias cosas pendientes, pero sí, es verdad que lo que más echo de menos son los abrazos. Así que lo primero que voy a hacer es un abrazo. Realmente, no sé si podremos hacerlo o no, pero... A dos metros y con mascarilla. No sé, no pasa nada, nos metemos a la uña. ¿Eh? Nos metemos a la uña directamente. Es un poco indecente, Daniel. Ya veremos cómo lo hacemos. Venga, ¿quién más? Que está muy callado. Yo creo que el ser comprensible una persona con la otra, ¿no? Y el ayudar segundamente también. ¿Estás contestando la primera? Creo, sí. Vale, creo. Pues si no lo sabes. Que no la veo bien. Ah, bueno. ¿Cuáles son las características que más valoras en un amigo? Lo que estás contestando, ¿no? Sí, eso entonces, sí. Sabía que alguna era... la puntualidad en los amigos es súper importante. Es verdad. Así es, ejerce la paciencia. Y los buenos alimentos. Y el amor. Venga, ¿quién más? ¿Alguien más para la primera pregunta? ¿Alguien más? Venga, ustedes creen que no los estoy viendo. Venga, que se va a decir algo. A ver, a ver, a ver, Venga, Samuel. ¿Alguien más? ¿Cuáles son las características que yo valoro en un amigo? ¿Aló? ¿Aló? Yo creo que la característica que yo valoro en un amigo es la lealtad. un amigo, estamos hablando de un amigo, no con lo que dijiste, es un compañero, no puedes tomar a un compañero de trabajo como un amigo o a una persona que conociste hace días. Yo creo que no no se puede llamar amigo, pues. Entonces, lo que yo valoro en un amigo es la lealtad, la... ¿Cómo te explico? La confianza. Sí, la confianza, la confianza y que sea leal a ti, o sea, que haya comunicación y todo eso. es lo mismo. Es lo mismo. Venga, más micros por ahí. La segunda pregunta, ¿qué es lo primero que quieren hacer con sus amigos cuando sea posible? Yo abrazar otra vez. Que no seas pesado. Abrazar. Literalmente. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Lea? Abrazar literalmente. Ah, lo seguimos ya públicamente. Yo, por ejemplo, bueno, no es que tenga muchísimos amigos. Aquí tengo, tengo bastante, la mayoría están aquí. Y, pues, el simple hecho de entrar en la iglesia, sentarnos, tomarnos un café, un bocadillo, conversar, reírnos, es lo que más como que anhelo. Y también tengo amigos fuera, que los extraño también muchísimo, que aparte de la situación, pues, tengo mucho tiempo que no los veo. Y, o sea, sentarme, una Coca-Cola y listo. Nada. ¿Sin el chamo o con el chamo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sentarse sin el chamo o con el chamo? Sí, el juez también puede estar. Me da permiso. No, no sé, no, pero no. Él también, él también puede estar. Venga, ¿quién más? Las respuestas son difíciles, porque yo realmente si cuento con los dedos a la mano no tengo ninguno. ¿No te da ni para uno? Para mi mujer y Dios. Ah, bueno, pues, algo, algo. que es lo primero que te gustaría hacer cuando puedas salir, aunque sea con tu mujer. Ya lo hago. ¿Eh? Ella es cumplidora, es cumplidora, es comprometida, es honesta, es todo lo que pido y ella lo tiene. Entonces, ya estoy completo. ¿Y lo primero que quieres hacer? No, bueno, y te estoy contestando a las características, lo primero que quiero hacer, pues, ya veré, todavía no lo sé. Tengo la oportunidad de salir y no he querido salir, imagínate. el síndrome de la cabaña, o algo así se llama, ¿no? Ese lo tengo yo así ya mucho tiempo. Venga, la cabaña es el despacho. Vamos, Alberto, mira, a ver, contenta. Que no, que no sé, que no sé, venga, siga. No, no, Alberto, que está ahí. No, 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 me estaba acordando de mi padre, oye, porque siempre él tenía en su boca que los amigos, como bien decía Carmero, son contados prácticamente con la palma de la mano y experiencias de amistades me baso en el paso del tiempo. Siempre queda ese cariño, ese amor, esa admiración y esa entrega mutua. Y, no sé, yo he tenido experiencia de encontrarme con amigos, de no verlos durante muchísimos años y saltárseme las lágrimas y a mi amigo igual y darnos un abrazo tremendo que quizás también sea algo que muchos desean cuando pase esta esta breve pausa que tenemos ahora en nuestros hogares, ¿no? Pero que que es verdad que a mí me admira eso, que pasa el tiempo y a pesar de que pase el tiempo esa amistad, ese amor ha perdurado y se demuestra con un afecto que yo denominaría entrañable. Entonces, yo me acuerdo siempre de mi padre. Dice, son fáciles llamarle amigos porque de alguna manera también mezclaba el dicho de tanto tienes, tanto vale. si estás bien tendrás muchos amigos pero el verdadero amigo en cualquier tiempo como también decía Marta se mantiene fiel, firme, constante y es un apoyo para ti. Era eso. Increíble. Bien. Venga, la tercera pregunta. ¿Qué cosas vas a poner en práctica de lo que hemos visto que debemos hacer y de lo que no debemos hacer? Yo, el asadero. El asadero. Eso no lo digo Marta. Eso no lo digo yo. Vale, yo friego. Ah, vale. Bueno, se puede caminar, chavales. No sé. Venga, señor. Gracias. Venga señores, que se nos va el culto a dos horas. ¿Qué es lo que ponían? de las cosas que no se vio? ¡Aaron, Saray, Marbeli! Que están muy callados. No, 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 no. Es que tenía el micrófono apagado. Ahora, ahora. Yo creo que más bien es el deseo de todos de salir a encontrarnos, vernos físicamente y si no podemos abrazarnos o besarnos o lo que sea, pues practicar el baile del codo, en la cadera, el pie. Sería interesante ir platicando, porque como no sabemos lo que nos espera, bueno, confiamos en Dios que nos ayudará, pero si encontrarnos va a ser un bombazo eso. Me estoy refiriendo a esto. A lo que se ve en pantalla. Es que yo en pantalla veo a montones de hermanos, no estoy en la pantalla. Bueno, no pasa nada. Alguien iba hablando. Yo, cuando te hiciste referencia a lo de buscar quién necesite amistad, porque a veces como que nos cerramos un poco en nuestro círculo, en lo que tenemos alrededor y a lo mejor, no sé, hay alguien que necesita ese trato, sabes, la amistad y de las que no, no me gusta criticar, no me gusta para nada. O sea, tal vez hay cosas que, precisamente, como comentaste, que no me gustan de otras personas, pero he trabajado mucho la tolerancia y prefiero, o sea, no me gusta, porque cada quien es como es. Entonces. Vale. Estoy poniendo las chuletas para el que lo quiera mirar. Aquí está lo que debemos hacer y, si quieren, pongo la que no debemos hacer. Es impresionante la lectura que has comentado, cuando el Señor Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso es impresionante. Y es precioso, ¿no?, ver estas cosas que debemos hacer, si las hiciésemos, yo creo que todas las iglesias estaban llenas. Porque dirían, mirad cómo se aman, mirad cómo reconocen que nos necesitamos unos a otros, mirad cómo son amables, es un interés genuino, no son hipócritas. Entonces, ay, bueno, y lo que no debemos hacer, claro, no hacerlo. Entonces, ya no solo hacia afuera, hacia el exterior, sino entre nosotros mismos. La iglesia fluye de adentro a afuera y los de afuera se dan cuenta y bien son acogidos en el amor, como viene expresado, en el amor de Jesucristo, reconociendo todo esto que es fundamental para cada uno de nosotros y, efectivamente, integrándose. Estaréis conmigo a lo largo de los años, habéis visto ejemplos de, ay, es que no me hacen ni caso, es que tienen el corrito, es que parece que no existo, es que, ahí va. Ah, pero bueno, hermano, hermana, vete tú al corrito, ¿te han dicho no? ¿Te han dicho no? ¿O te han dicho sí? Ay, no, es que ya la iglesia no es igual que antes. ¿Cómo que la iglesia no es igual que antes? Perdóname, tú no eres igual que antes. Y es decir, eso nos desenmascara de nuestro egoísmo más cruel y si hacemos todo esto, madre mía, como decía mi abuela, la iglesia sería una balsa de aceite. Gracias, Ángel. A vosotros. A ver, abrir una puerta muy ancha. Una puerta muy ancha. Sí, es verdad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quiero empezar a hacer la, a ver, la 8, porque sí es verdad que hay veces que hay personas que siempre están con la misma cara, o sea, que se te quitan las ganas de decirles nada, ¿no? Están con la cara de triste, de amargado y se te quitan la gana de verdad de decirles qué te pasa, a ver, cuenta. Pero es verdad que tenemos que ser un poco más pacientes con la gente, ¿no? Porque a veces no somos todos iguales y tenemos un poco que algunas personas sacarle las cosas con cucharas y ayudarlos a expresar esos sentimientos. Y de las cosas que no debemos hacer, prejuicios a lo mejor, tener prejuicios, lo de tanto las opiniones a la ligera, pues no peco tanto de eso, porque yo suelo escuchar y ya si eso, si tengo que hablar, pues hablo. Pero sí es verdad que prejuicios tenemos todos, ¿no? Te montas una película en tu cabeza antes de saber realmente qué es lo que está pasando. Venga, alguien más y ya los dejo tranquilos. Es que parecen estatuas, ¿no? No se puede. Tranquilo. Venga, Inoa, dale el micro ahí. Yo creo que hay una diversidad. Cada persona es un mundo. Y aunque sea tu mejor amigo y demás, es un mundo. Sigue siendo un mundo. Y siempre a veces fallamos en cosas que debemos hacer y no hacemos. Y al final, o sea, no lo de mí, ¿no? De no prestar la atención que debiera. O centrarme solamente en mí mismo. O esperar y buscar siempre de los demás lo que necesito. Y por eso digo, ah, pues si tú no me lo das, yo no te lo doy tampoco. Bueno, pero son cosas que hay que cambiar, ¿no? Y hacer como Jesús, que es el mejor ejemplo que tenemos. Sabiendo todo lo que iba a venir. Sabiendo incluso quién lo iba a entregar. Te lavo los pies, o sea, más ejemplo que ese, ninguno. Bueno, pues por mi parte, solo eso, retarlos a seguir el ejemplo de Jesús. Espero que hayan podido tomar nota porque yo por lo menos de memoria ando fatal. Si no apunto las cosas se me olviden. Y la última pregunta se las dejo para que la masquen ustedes en casa. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Eres un agente de crecimiento o eres una piedra de tropiezo?